Música Muy buenas a todos amigos, sed bienvenidos a un nuevo video del canal Bienvenidos de nuevo al W2K18, seguimos con otra nueva simulación En este caso de Monday Night Raw que se celebrará o esta noche o mañana Porque no se si este video lo estáis viendo el domingo o lo estáis viendo el lunes Día que se celebran los programas de Raw, ¿vale? Triple amenaza por el campeonato Tag Team de Monday Night Raw Que defienden el B Team ante The Revival y The Letters of World Como este combate obviamente no se puede celebrar en el W2K18 Lo que he decidido hacer es una triple amenaza con un representante de cada uno de los tres equipos En este caso yo voy a manejar al campeón, a Curtis Axel Y me voy a enfrentar a Matt Hardy y a Scott Dawson que de ambos equipos son los que más me gustan Voy a manejar al campeón porque yo es que no veo a The Letters of World de nuevos campeones Básicamente por todos los rumores de Matt Hardy, de su retiro y no se que No me da mucha confianza y estaban The Revival ellos Así que como son campeones hace muy poquito voy a optar por el B Team No se si voy a poder ganar porque Matt Hardy media 86 contra Curtis Axel media 78 Scott Dawson si que está un poquito más parejo Pero bueno vamos a intentar que se haga un buen combate Básicamente estoy haciendo la previa desde aquí porque es tontería poner las entradas sin sus acompañantes Así que directamente saltaremos las entradas e iremos directamente al combate De hecho le voy a dar ya de ya Y nada, no se que opináis vosotros chicos La visión de Tag de Monday Raw la verdad que me tiene bastante desilusionado The Revival son muy buenos The Letters of World bueno también y demás Pero luego realmente no hay mucha cosa Autos of Pain que todavía parece que no le dan oportunidades Luego está Latitus Worldwide Veremos a ver si el campeonato por parejas de Raw le dan un cambio de aires en cuanto a las rivalidades y demás Porque no me está resultando demasiado atractivo Ya os digo con tantos rumores del retiro de Matt Hardy de una supuesta lesión Pues la verdad tengo bastantes dudas de su posible victoria en este programa Y por esta oportunidad Aquí también tiene que salir, digo yo Tal vez no habrá combate en SummerSlam pero deberán sacar un combate Tal vez digamos que el combate termina con victoria para el B Team Pero con algún suceso extraño Y deciden digamos dar otra oportunidad Y tenemos otra tipo de amenaza en SummerSlam O no se, no se que puede suceder Pero el caso es que tendremos que esperar a Monde en el room para verlo Venga va Kurtis Axel tío que con una llave ya te cuesta tanto levantarte No me fastides amigo eh Madre mía Matt Hardy que le está pegando ahora una paliza increíble a Scott Dawson Pero no dejes la espalda Ahí está No tío lo bloquea también en SummerSlam Es que que mala suerte tenemos Estamos manejando al más débil con diferencia de los tres Scott Dawson que se pone a hablar a yo que sé quién Y no bailes tanto amigo porque toma Big Boot del campeón Y esa especie de spear para Matt Hardy Venga va que el B Team viene aquí a Raw a mandar y a mantener su campeonato por parejas Matt Hardy que sigue ahí meditando o yo que sé Y Scott Dawson que nos proporciona un DDT Muy pero que muy bonito Menos para Kurtis Axel la verdad Lo invertimos ahí Cuidado que sube Matt Invertimos bien a Scott Dawson Y ojo no despistar Al ex campeón por parejas Vente conmigo Matt Hardy Vale me voy a ir yo contigo creo yo Efectivamente nos va a aplicar un suplex de nuevo para adentro Y Scott Dawson que sigue en el esquino Quería hacer un sándwich Y al final la verdad que me dieron de todo menos consejos Otro suplex más para Scott Dawson Y es que Matt Hardy sin lugar a dudas es el luchador Con más calidad en el ring actual de Monday Night Raw Volvemos para arriba con Kurtis Axel Queremos venganza a Matt Hardy Y la vamos a tener Le damos la vuelta ahí German suplex de Kurtis Axel Que la verdad chicos A mi me parece un muy buen luchador Y que creo que no se porque se le ha dado Este rumbo a lo largo de su carrera en WWE A ver Matt Cuidado otra Big Boot Y madre mía el B Team Que manda el B Team Que quiere seguir siendo Raw Talk Team Champions Y lo que me ha llevado es un abucheo de un señor de ahí Con los dos pulgares para abajo Lo que le ha puesto muy triste a Kurtis Axel Y veis eso es culpa de ese hombre Esto que me está pasando ahora es culpa de ese hombre Esto ya no Esto es mérito nuestro Ahí está Lo planchamos Vamos a cambiar a Scott Dawson Y madre mía Estamos repartiendo De todo y para los dos Ahí estamos Ahora por su pierna izquierda Más Hardy que sigue tendido Pero no va a tardar en venir Así que no descuidarle Golpetazo ahí al rostro Cuidado que nos inviertes con Dawson Uuuuuh Disculpad Vaya derechazo tú Y va a probar el conteo y todo Se anima Pero nos salimos a la primera Porque somos el B Team Hombre Bueno somos Parte del B Team Pero en representación Wow Contra esa barrera del público Cuidado Vale parece que no nos afectó tanto Como pensábamos Y a ver Matt Que tienes una cosita aquí Deja que el escalón Te lo quite Estaría muy bien ganar el combate Chicos Ya os lo he dicho al principio No sé si lo voy a conseguir Pero estaría muy guay aquí retener Con el B Team Claro que sí En esta triple amenaza La 2 también contra el escalón Y yo que voy para arriba Que viene Matt Hardy Y tal como sube Pues le pactamos ese punta pie El estómago Y esa doble patada Para derribarlo Muy bien ahora Curtis Axel Ven aquí le dice Matt A Matt A Matt Perdón No te tengo miedo Tenemos el movimiento personal Pero la verdad que me gustaría castigar Es a Scott Dawson Por cierto La semana pasada chicos No lo he comentado antes En esa pequeña previa Que hemos hecho En la pantalla Selección de luchadores Pelearon The Revival Y el B Team Y luego aparecieron The Letters of War Para ponerse cada uno En un equipo Digamos Dando el reloj Estuvo buenísima esa parte Me encantó Me pareció Muy muy currada La verdad Pues nada Vamos a tener que castigar a Matt Hardy Porque Scott Dawson Se vuelve a retirar Y es que está en la base Una de los que Contra el campeón Por parejas Contra Curtis Axel Que le está dando Una buena La verdad que a los dos Creo que estamos haciendo Buen combate Así que poco se nos puede echar En cara por el momento Cuidado Hay que nos invierte Matt La inversión que no llega Por nuestra parte Y be careful Oh cuidado 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 que esto me empieza a dar Bastante miedito Bien Nos salimos Aún así subió Scott Dawson Y ahora se van a pegar entre ellos Cosa que me parece Maravilloso Porque así yo me puedo Recuperar Y cuidado Porque vamos Que ha regido Del destino Del destino Por Scott Dawson Levántate Curtis Axel Se nos va El título Por parejas Se nos va El título Por parejas Levántate Curtis Axel Por favor No 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 Pero por qué te ha frenado Por qué se ha frenado Tío Se ha bogeado Por favor Mirad la repetición Os juro Por lo que más queráis Eso ha sido un bug Chicos Fue a hacer la mano Pero se paró Se quedó ahí como temblando Tío Gana Matt Hardy Que convierta The Letters of World En los nuevos Road Acting Champions Aquí Nos dejó Planchados El giro de destino Para Scott Dawson Y por favor Que se vea el conteo de tres Aunque creo que no se va a ver No se va a ver Fíjate Uno Ultisax Hay que reaccionar Ay Ay ¿Qué hace? No No tío Los dos Kabuks Que me vuelven a costar Otro combate Pero ya llevo Casi un año Recibiendo este tipo De torturas Así que estoy más que acostumbrado Matt Hardy Que gana este combate En representación A The Letters of World Creo que lo hemos hecho Estupendamente Con Kurtisax Y la verdad Pienso que si no fuese Por los bugs Hubiésemos ganado Así que me quedo con eso Espero que os haya pasado bien Espero que os haya reído Un poquito Creo que este bug Al menos merece Un fuerte me gusta Y nos vemos aquí Con más vídeos en el canal Un abrazo amigos Os quiero Chao Chao